Becky, ¿qué tal si, después de la práctica del coro, tú, yo, cine? Tú, yo, jamás. Eddie, eres demasiado feo para ligarte a una chica. Hola a todos. Hola, Carl. ¿Qué hay ahí? Un sombrero. ¿Un regalo para Raquel? Tal vez sí, tal vez no. ¿Estás tratando de que te dé el solo? Tal vez sí, tal vez no. Carl Wislow, eso es una treta. Sí, ¿y qué? Pues que eso es sucio y deshonesto. Hola, Harriet. Gracias por el collar. Te habrá costado una fortuna. Está bien, el descanso ha terminado. Cada uno a su sitio, por favor. Raquel, Raquel, un momento, chibuple. Steve, ¿qué haces tú aquí? Quiero unirme al coro, si a ti te parece bien, Raquel. Está bien, colócate entre los tenores. Abre el paso, abre el paso. Dejar sitio al chico nuevo. Está bien, bueno, empezaremos con O Día Feliz. Alto, alto. Esto parece un coro de llenas. Steve, tal vez me apresuré un poco. ¿Por qué no vienes aquí y cantas para mí? Día feliz. ¡Oh, Happy Day! Steve. ¡Oh, Happy Day! Steve. ¡Oh, Happy Day! Steve. Hoy no es un día feliz, Steve. Estás fuera de tono. Vamos a ver si este diapasón te ayuda, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Está bien. Steve, no estás escuchando. Escucha esto. Steve, escucha bien. Steve, tenemos un gran problema. Tal vez debas volver cuando te cambie la voz. ¿Ya me ha cambiado? Bueno, Steve, lo siento, pero el domingo del evangelio es un día muy importante y no puedo dejarte cantar en el coro. ¡Oh, Raquel, Raquel, Raquel! Acaba de entrar, dale una oportunidad. Sí, disculpadme. Pero todos los que dirigen el coro quieren, por favor, levantar su batuta. Ya está arreglado. Ahora, Steve, tu himnario, por favor. Pues sí que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.